Hola amigos, soy David de Who4MundoAnimal y hoy vamos a sustituir nuestras viejas baterías de marino por otras nuevas. En realidad simplemente vamos a sustituir las urnas de cristal, pero lo más importante es que lo que cambiamos es el sistema de filtración. Hasta ahora teníamos un sistema de filtración compartido para todo el sistema y ahora vamos a tener unas baterías con acuarios individuales, cada una tiene su propio filtro. No es que un sistema sea mejor que el otro, pero todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y os los voy a explicar ahora mismo. Como os he dicho antes, nuestras viejas baterías tienen un sistema de filtración compartido, eso quiere decir que todos los acuarios comparten el mismo agua y tienen un filtro grande común para todo el sistema. La principal ventaja de este sistema de filtración es que aporta mucha estabilidad, ya que tiene filtros muy grandes que alojan una gran cantidad de colonia bacteriana. Pero también tiene algunos inconvenientes que os voy a detallar. Por ejemplo, esta batería tiene solamente una bomba de movimiento y un calentador para todos los acuarios, de manera que si falla cualquiera de ellos, falla para todo el sistema. Otro problema que nos puede plantear es la transmisión de enfermedades. Como todos los acuarios comparten el mismo agua, si un pez llegase enfermo, sería fácil que lo transmitiese a otros habitantes de los acuarios de alrededor. Y aunque tenemos lámparas germicidas bastante potentes, a veces esto no evita que haya transmisión de enfermedades. Y otro factor en contra es que es difícil de limpiar. Los filtros por detrás tienen muchos recovecos y muchas veces es complicado succionar por ahí todos los residuos que van quedando. Y lo más importante, las paredes de atrás son de un material plástico, que es muy difícil de limpiar. Ahí se incrustan las algas y es muy difícil rascarlo. La única manera que hemos conseguido de tenerlo perfectamente limpio es utilizando un estropajo de níquel. Pero tenemos que tener mucha precaución porque a veces se desprenden trocitos y estos pueden ser perjudiciales para los peces. Sin embargo, nuestras nuevas baterías tienen filtración individual. Es decir, cada acuario tiene su propio sistema de filtración y no están conectados entre sí. De esa manera podemos tener un mayor control sobre cada acuario concreto. Podemos modificar la salinidad o los parámetros sin que afecte al resto del sistema. Y en el caso de que tuviésemos que medicar a algún pez, podemos hacerlo sin que afecte a los demás animales. Por otra parte, el mantenimiento y la limpieza es mucho más sencillo. Y además, hemos pedido al fabricante que nos haga las paredes traseras de cristal, de manera que es mucho más fácil limpiarlo. Otra ventaja importante es que cada acuario tiene su propio filtro y su propio calentador, de manera que si alguno falla, no afecta al resto del sistema. Como dato negativo, podemos decir que el volumen de filtración de cada acuario es menor. Por eso tendremos que tener cuidado de no sobrepoblar los acuarios. Y además, vamos a tener que dedicar más tiempo a controlar la salinidad y los parámetros de cada acuario, ya que tenemos que hacerlo uno por uno. Para sustituir nuestras viejas baterías por las nuevas, lo que hicimos fue aprovechar todo el agua del sistema y guardarlo en unos bidones grandes que tenemos de 200 litros. A su vez, aprovechamos para meter en las nuevas todo el material filtrante que teníamos en las antiguas y después con el mismo agua rellenamos las nuevas. De esa manera, van a madurar mucho más rápido. De hecho, ya han pasado unos 10 días y ya hemos empezado a meter animales sin que sufran ninguna consecuencia. Otra diferencia importante entre las dos baterías es que las antiguas tenían un sistema de vaciado manual. Esto implicaba tener un desagüe cerca y un montón de tuberías que van hasta el desagüe. A priori, esta puede parecer una opción muy interesante, pero la realidad es que en el día a día lo utilizábamos muy poco, ya que cuando tenemos que sifonar los acuarios lo hacemos con una manguera y lo mandamos directamente al desagüe. De momento, hemos cambiado una de las baterías. Cuando la tengamos lista para meter todos los animales, los pasaremos todos a esta y cambiaremos esta a otra. Como siempre, espero que nuestro vídeo os haya gustado. Me gustaría conocer vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo. No olvidéis visitar nuestra página web y si tenéis cualquier duda con vuestro acuario, no tenéis nada más que poneros en contacto conmigo en este número de WhatsApp. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Meclo letras del cirílico. Nah, joder. Vamos, a ver si... Me ha asustado hasta aquí. Pero en... ¡La la 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 porras! Y después digo sobado y bilbado y... ¡Y revenue! ¡Cállate!! ¡Cállate! Gracias.